bandera, una nueva filosofía que nos enseña a gestionar nuestras vidas digitales de una manera más sensata. Son palabras suyas las siguientes. En mi experiencia la mayoría de las personas que tienen dificultades con la faceta virtual de sus vidas no son tontas ni carentes de fuerza de voluntad. Pero los ingenieros de diseño se sirven de técnicas de persuasión muy refinadas. No es suficiente con identificarlas sino que es necesario ejercitar una especie de ingeniería inversa para darle la vuelta a la tortilla y desmontarlas. El minimalista digital se aprovecha de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de él. Esta es la entradilla de este pequeño reportaje en el que dan una serie de consejos, siete en concreto, siete, para cómo desintoxicarse de esa utilización adictiva de la tecnología. ¿Por qué insisto yo tanto en ese tema? A ver, pues nuestro programa se llama Sexto Continente y también, la verdad, os voy a ser sincero que yo tengo mi, ya sabéis que yo estoy presente en redes sociales y que, bueno, procuro utilizarlas para evangelizar, pero no voy a ocultaros que lo hago y lo realizo con una cierta preocupación, con la preocupación de no tener resuelta la duda de hasta qué punto debiéramos de hacer una objeción a la totalidad o parcial a esa evidente estrategia que ha existido en el diseño de las nuevas tecnologías para tenernos atrapados. Entonces, claro, cuando se utilizan, como es mi caso, las nuevas tecnologías para evangelizar, pero al mismo tiempo me doy cuenta, nos damos cuenta de que son también un instrumento para captar adeptos adictivos, pues entonces a uno le entra un escrúpulo, le entra un escrúpulo de decir, a ver, ¿es posible esto que dice esta entradilla que he escuchado? ¿De que hay que intentar aprovecharse de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de nosotros? Pues es que es complicado, es complicado y por eso, como yo no tengo, digamos, mi interior tranquilo de haber acertado con la solución más prudente ante esta situación, que es una gran potencialidad de las nuevas tecnologías, sí, hay una gran potencialidad, pero tiene unos grandes peligros y entonces, ¿cómo haces una, cómo coges lo positivo y quitas lo negativo? Muy complicado. Como no tengo, digamos, la conciencia tranquila y tengo un grado de duda interior, ¿no? De si acertamos o no acertamos, por eso me parece importante también de vez en cuando tratar esta cuestión, ¿eh? Tratar esta cuestión. Mientras que el espíritu no nos diga otra cosa, seguiremos adelante en lo que parece que, bueno, que hoy por hoy es el consejo de la Iglesia, estar presente, pues en el mundo digital, pero intentar también cristianizarlo no solo en los mensajes que enviamos, sino en la manera de utilizarlo, en la manera de estar presente. Bien, dicho esto, vamos a ir adelante en estos, digamos, siete consejos, una guía de cómo desintoxicarse la utilización de las nuevas tecnologías. El autor de este artículo se llama Carlos Manuel Sánchez, que es el que hace ese resumen periodístico de ese libro Limpieza Digital al que me he referido y yo, pues, hago el resumen del resumen. Voy directamente al tema. Guía para desintoxicarse en siete puntos. Primero, eliminar el refuerzo positivo. ¿Qué es esto del refuerzo positivo? El refuerzo positivo, en este caso concreto, es, por ejemplo, lo que en Facebook es el me gusta. Es un refuerzo positivo que dice, yo he mandado una cosa, he mandado, pues, un mensaje y, claro, un refuerzo positivo es, mira, en esta ocasión he recibido, pues, tantos likes, tantos me gusta. En esta ocasión ha tenido más, ha tenido menos. Y eso, obviamente, genera una dependencia muy grande, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sabemos de esto, de este resorte? De este resorte que parece atractivo y adictivo. Fijaros, hay un experimento realizado en el año 1971 por un psicólogo llamado Mitchell Thaler con animales, en concreto con pájaros, con aves, ¿no? El experimento consistía en que, pues, si picoteaban un botón, estas aves recibían comida. Pero en un momento determinado se hace que el experimento hace que ese botón no funcione siempre, que funcione a veces. Entonces, a veces funciona y entonces obtiene y otras veces no lo obtienen. Entonces, en ese caso, fijaros, cuando el botón funcionaba siempre, siempre, las aves picaban el botón únicamente cuando necesitaban comer y cuando no necesitaban comer no picaban el botón. Pero cuando en ocasiones funciona el botón y en ocasiones no funcionaba el botón, las aves, los pájaros, picoteaban mucho más el botón, mucho más que lo que necesitaban para comer. Porque en el fondo, en ellas, se estaba produciendo una especie de búsqueda de a ver si ahora funciona, a ver si ahora no funciona, a ver si en esta ocasión funciona, ¿no? Las aves, en ese caso, estaban picoteando, estaban pulsando el botón no para satisfacer la necesidad de comer, sino para responder a una especie de curiosidad, de curiosidad de que funciona, no funciona, funciona, no funciona. Al final, las aves se olvidaban de que la finalidad de apretar el botón era comer o no comer, sino saber, a ver, tener la curiosidad de si ahora está funcionando o no funcionando. Este experimento hecho con animales, fijaros, básicamente es lo que viene a decirse, ¿no? En este estudio que os estoy presentando, de que es el que tiene, pues, el que tienen las redes sociales con ese me gusta, con ese famoso botón de me gusta, en el que se genera una especie de atracción de, a ver, esto que he enviado, ¿a cuánto les ha gustado? ¿a cuánto no les ha gustado? Y parece que se genera, fijaros que es un mecanismo simple, no, simplísimo, pero está tocando en un resorte interior, que es el resorte de una curiosidad, una curiosidad que también al mismo tiempo tiene bastante que ver con el autoestima, con a cuántos les he gustado y a cuántos no les he gustado, ¿eh? Y entonces, digamos, eso genera que el cerebro segregue una dopamina, que es una hormona llamada dopamina, que termina siendo adictiva para esos animales y para las personas que están frente a ese estímulo del me gusta o no me gusta. Ese botoncito del me gusta fue introducido por Facebook en el año 2007 y luego enseguida lo copiaron, ¿no? Pues el resto de que Instagram, Twitter, todo el mundo tiene ese me gusta y es como una especie de apuesta, a ver si en esta ocasión son más los que les he gustado y se genera una especie de destello de pseudo placer, una especie de descarga de la hormona llamada dopamina, que al final resulta que, como he dicho antes, es que las palomas o las aves de ese experimento ya no lo hacían por comer, lo hacían por ver si, por esa curiosidad de si en esta ocasión he obtenido o no he obtenido éxito. Bueno, por lo tanto, el consejo que se nos da es, ojo, hay que eliminar, intentar eliminar ese refuerzo positivo de los likes. ¿Y eso cómo se hace? Claro, las redes sociales no te permiten que tú quites eso. Porque fijaros, si se nos dijese, bueno, mire, la red social permite que usted envíe un mensaje, pero usted puede quitar el saber a cuántos les ha gustado y a cuántos no les ha gustado. Si eso fuese posible, yo os aseguro que lo quitaría ahora mismo. Pero claro, no te permiten eso, no te lo permiten. Sí o sí, allí aparecen a cuántas personas les ha gustado, etc. Entonces, el consejo que sé de aquí es que por lo menos, por lo menos uno se defienda apagando las notificaciones del móvil. Porque, claro, esas notificaciones de que ha habido tantas personas que le han dado el me gusta o esas notificaciones pueden ser notificaciones que hagan sonar un ruidito cada vez que se recibe una, que alguien te ha etiquetado, no sé qué, que alguien te ha escrito me gusta y entonces está tu móvil, dale que te pego sonando, sonando, a ver quién, por lo menos, por lo menos apaga esas notificaciones. Por lo menos apágalas, que no sean una especie de reclamo. Una especie de reclamo. ¿Tú te das cuenta cuando entras en un bar y hay una máquina de esas tragaperras? ¿Cómo esa máquina, si nadie le mete monedas, cada poco tiempo empieza a meter un ruidito, un ruidito que es una llamada de atención a las personas para que le hagan caso y le metan monedas? Algo así ocurre con estos móviles cuando meten un ruidito para que tú te enteres que has recibido una notificación. Por lo menos apaga las notificaciones del móvil. Como también otro consejo aquí dan el de configurar la pantalla en blanco y negro para hacer que el móvil sea más anodino, no sea tan atrayente y no te tenga tan embrujado. Puede ser bueno configurar la pantalla en blanco y negro. Fijaros como esas máquinas tragaperras, aparte de meter ruidito y allí cuando alguien, cuando llevan ya unos minutos sin que nadie meta dinero, también están llenas de destellos, de luces y de colores para atraer la atención. Bueno, pues una posibilidad es configurar la pantalla en blanco y negro. Obviamente creo que también, claro, ¿qué ocurre? Ahora puede ser tú mismo el que, aunque no recibas notificaciones, estés continuamente mirando y mirando a ver si tengo notificaciones. Creo que puede ser muy bueno, muy necesario, muy conveniente el que tú tengas una disciplina que te digas a ti mismo, no voy a mirar las redes sociales hasta tal hora y hasta tal hora tú te autoimpongas a ti mismo una especie de decisión de no miro las redes sociales hasta esta hora, la que cada uno decida, pero que sea una decisión de tu voluntad y que no estés siendo manipulado como esas palomitas, como esas palomas o como, bueno, pues como si fueses una cobaya, ¿no? Una cobaya de, en una, pues en un laboratorio. Ese es el primer consejo, eliminar ese refuerzo positivo, que como he dicho, del todo no lo podemos eliminar, no nos lo permiten, pero por lo menos apagar las notificaciones, que no te estén interrumpiendo con ruidos, incluso con colores, etcétera, etcétera. Y tomar una decisión, una decisión personal de decir, no lo voy a ver hasta tal hora. Segundo principio en esta guía para desintoxicarse de la utilización de la tecnología, especialmente de las redes sociales. El segundo principio es la aprobación de la tribu. A ver, en nosotros existe un resorte que también está ligado a la supervivencia, un resorte de necesidad de que los demás nos aprueben, de tener una aprobación por parte de la sociedad y por parte de las personas conocidas. Este deseo de aceptación social, de adaptarte a los demás, a ver, es un deseo que Dios ha puesto en nuestra psique y que además ha formado parte de la supervivencia, ¿no? En concreto aquí hay un psicólogo, ¿no? Adam Adler, que, bueno, que viene a recordarnos de cómo, por ejemplo, en el paleolítico, en un momento así, esa tendencia psicológica de que te acepten en la tribu, en ello te jugabas la vida, te jugabas la vida, porque si en aquel paleolítico a alguien le excluían de aquella sociedad tribal, bueno, se quedaba solo y a merced de las fieras y no podía sobrevivir, era hombre muerto, ¿no? El ser aceptado, pues bueno, digamos, es un instinto en el hombre que tiene toda su razón de ser, porque puede haber situaciones que sean de supervivencia, ¿eh? Pero claro, ese instinto, en otro contexto muy distinto, como es el nuestro, ha sido uniempico. eh